Mierda 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 Con mucho cariño Te voy a cantar Con mucho cariño Te voy a cantar Hay a mi amigo ejemplo En el maízal Que grande como ese Por aqui no hay Que te pare en el maízal Que te deje suyo Ahora va a sonar Híjate su lana Porque esta buena Híjate su lana Porque esta buena Hey jefe Hey jefe Hey jefe Hey jefe Hey jefe Jiménez Ortiz Es un merengue de la costa de Nego Hey gringo Los bocas en pie Hey jefe Hey jefe Los bocas en pie Hey jefe 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 Hay que bajar Que te deje suyo Ahora va a sonar Híjate su lana Porque se va a bailar Hey jefe Hey jefe Hey jefe I have it, I have it, I have it 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 I have it, I have it, I have it I have it, I have it, I have it I have it, I have it, I have it I have it, I have it, I have it I have it, I have it, I have it I have it I have it I have it I have it, I have it I have it I have it, I have it I have it, I have it Que me deje el suyo, ahora va a sonar Híjale su dama, va a quitar a bailar Híjale su dama, va a quitar a bailar Híjale su dama, va a quitar a bailar Híjale su dama, va a quitar a bailar